No, 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 de la otra parte. ¿Por qué le voy a hacer todo el mismo ya? ¡Párate! No, déjenla que lo haga todo. Pues que, pues que qué. Hay alguna chica que quiera besarse conmigo porque Corcho no me deja besar el mío. Yo quiero. Con lengua. ¡Oh, pico! ¿Por qué ponen esta cara de asco? ¿La lengua? ¿Por qué se va a dar? Esto y más allá, en todas las discos, por la esquina. ¡Bailamos!